La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional dictaminó a favor la reforma a la Ley de Estabilidad Energética Ley 554 con la que se autoriza a la distribuidora de energía eléctrica usar las facturas en mora para embargar a usuarios deudores. Sin embargo, durante la consulta se estableció que serán los clientes que consuman más de 300 kWh a los que se les aplicará esta medida. En ese aspecto de la reforma lo más importante es que esta disposición va a ser únicamente para los consumidores que tienen arriba de 300 kWh el consumo. O sea, los consumidores menores a 300 kWh que representan más de un millón de nicaragüenses no van a estar siendo afectados por esta reforma. Los clientes que tiene la distribuidora son un millón doscientos mil y más de un millón de nicaragüenses que representan esos consumidores menores de 300 kWh no van a estar siendo afectados por esta reforma. El de esos consumidores mayores de 300 kWh por mes hay una mora que representa más de 350 mil millones de córdobas. que no significa que ese sector por completo, sino que solamente de esos consumidores mayores de 300 kWh son 16 mil 500 clientes los que están en mora, legalmente en mora. significa que ya pasaron por procedimiento administrativo y que tienen de tres a más facturas pendientes por pago. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema, el sector eléctrico necesita tener esa estabilidad para poder garantizar el suministro de energía a toda la población nicaragüense. Y la mayor concentración de la deuda por mora está en los consumidores mayores de 300 kWh. Y esos consumidores de 300 kWh son 16 mil 500 consumidores. De esos 16 mil 500 consumidores, la deuda que se concentra en esos 16 mil 500 son 350 millones de córdobas. Marvin Pomares, director del INDED, apoya las reformas a la estabilidad energética, igual que lo hizo el presidente del INE, José Antonio Castañeda, quien también afirmó que estas reformas no afectarían a los consumidores. Prácticamente apoya esta reforma que se está haciendo a la ley 554. ¿Por qué el Instituto Nacional apoya esto? Porque somos una institución seria. Porque aquí el Instituto no va a estar defendiendo a gente que está sustrayendo energía ilegalmente, en principio. Y en segundo lugar, el que esté y mora, hombre, que honre su deuda, que honre. Y esto no es solo con el norte y el sur. El que está en deuda con las microfinancieras y con los bancos tiene que pagar. Ya no es posible que a estas alturas haya un ciudadano que deban hasta 5 años de energía. Y por otro lado, aquí hay un gran sector de empresarios que se están haciendo ricos con la energía, pero también están en mora. Tienen que pagar. No hay prestación de los consumidores. Más bien estamos salvaguardando sus derechos, como esto es que no es energía. Estamos viendo que los derechos de ellos se mantengan, sobre los reclamos, que esos derechos todos se mantienen. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.